Música Nos acompaña hoy una invitada muy especial, ella es la capitán María Jesús Zafra, la primera mujer piloto de A400M de España, es de Almería y desde el año 2015 presta servicio en el Ala 31 del Ejército del Aire Español, localizada en Zaragoza. Ella ha sido una de las protagonistas en la misión de evacuación de Afganistán. En primer lugar, capitán, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista a poquitas horas de irse a disfrutar de unas muy merecidas vacaciones. Es un placer, por mi parte y por parte de todo el Ala 31, poder hablar con los medios. Los talibanes tomaron Kabul meses antes de lo previsto. ¿Cómo ha sido preparar la misión con tan poco tiempo de antelación? Ha sido un esfuerzo general de toda la unidad, bueno, y por parte de Leada lo mismo, porque se hablaba de que podía realizarse una posible evacuación, pero no había nada en claro, no había nada y nos pilló un poco a todos un poco de sorpresa. Es cierto que al ser una misión real, pues se puso un esfuerzo, se hizo un esfuerzo muy grande por parte de la unidad y estábamos prácticamente todos, estábamos fuera de Zaragoza, los que estábamos involucrados y nos fuimos directamente a la unidad. Entonces, no nos preparamos como nos hubiera gustado, pero aún así hay que decir que somos una unidad que está en constante preparación para este tipo de misiones y se ha demostrado de sobremanera que hemos podido cumplirlo sin ningún problema, la verdad. Sí, bueno, eso está claro, lo habéis llevado a cabo con la mayor profesionalidad. No sé si me puede dar como unas fechas de en cuánto tiempo la preparasteis, en cuánto tiempo desde que os dijeron tenéis que ir a Kabul o cuánto tiempo tardasteis en estar allí. Pues yo puedo decirte que a mí me avisaron un sábado por la noche para irme el domingo, o sea, para presentarme el domingo para hacerme una PCR, que era obligatoria, y salir esa misma tarde. O sea, de un día para otro prácticamente. A nivel avisar de que la misión iba a llevarse a cabo como tal, sí, de un día para otro. Y lo que pasa es que en la unidad, como a niveles un poco más elevados, pues entre jefes ya se sabía que iba a ser algo a finales de mes, no a mediados, desde luego, o no cuando tuvo lugar, pero estábamos un poco alerta de que podía darse el caso de que nos avisaran de inmediato, y fue un poco así, la verdad, en cuestión de un día, de un día para otro, sí. Vamos, que hace falta ser un ejército completamente preparado y profesional para poder realizar una misión así, de un día para otro. O sea, que eso demuestra una vez más vuestra profesionalidad. Y cuénteme, ¿las imágenes de afganos amontonados en el aeropuerto, intentando salir del país, han inundado las redes sociales de todo el mundo? ¿Cómo se han vivido esos momentos estando allí en situ? Pues me llamaba mucho la atención que, sobre todo, las primeras rotaciones, que fue la primera gente que llegó al aeropuerto, que evacuamos, venían sin nada. Venían sin nada, con su papel en la mano, que era su, por así decirlo, su pasaporte de entrada al aeropuerto, que a sí mismo era peligrosísimo para ellos andar con ese papel por Kabul, porque frente a un talibán eso era un signo de ponerlo en el punto de mira, pues eso era su pase. Y venían familias sin nada, pero sin nada era que es que no llevaban ni maleta. Pero luego, en las últimas rotaciones, lo máximo que veías era una maleta por familia. Y decías, esta gente está metiendo su vida entera en una maleta. Y es que, no lo sé, yo me emociono porque no podemos imaginarnos lo que supone algo así, el que una persona tenga que dejar atrás su país, su vida, su familia, porque se venían a lo mejor un padre, una madre y tres hijos, pero esa familia tiene hermanos, tiene primos, tiene tíos, y esa gente, en muchos casos, no se estaban evacuando. Y venir sin nada y plantarte en un país sin saber qué vas a hacer contigo, qué vas a hacer, dónde vas, sin conocer el idioma, porque muchos eran traductores y hablaban un poco español, pero las mujeres no. Había otros que eran, por ejemplo, de servicios de limpieza, que no hablaban español y que muchas veces en el avión, para explicarles que tenían que quedarse dentro del avión hasta que llegara el Euro Europa, pues cogíamos a alguien que hablara un poco de español y por el micrófono le decíamos, explica, por favor, que es que tenéis que quedaros en el avión, que no podéis bajaros todavía porque no ha llegado el avión, que sigue hacia España. No sé, o sea, han sido muchas emociones en muy poco tiempo, todo muy repentino, y la verdad que es para agradecer dónde hemos nacido, porque la única suerte es esa, dónde se nace para poder tener una vida medianamente en libertad. Y además que esas familias que conseguían el billete para venir a España o a otra parte del mundo occidental, los familiares que se quedaban allí también iban a estar en el punto de mira de los talibanes, ¿no?, por tener parte de la familia que se había ido. Sí, eso ha sido un problema y, a ver, yo no estoy al corriente completamente de lo que está ocurriendo, pero esa gente está ahora mismo en peligro porque los están buscando, pero bueno, el otro día pues la ministra de Defensa que vino a recibirnos, pues nos comunicó que España está intentando mediar con los talibanes de alguna manera para poder seguir evacuando de otra forma al personal colaborador con España que se ha quedado allí, que no ha podido ser evacuado en esta evacuación. ¿Cuántos pilotos habéis participado en la operación y cómo ha sido vuestro trabajo allí? Es decir, ¿dónde dormíais? ¿Cuántas horas trabajabais? Pues hemos participado, inicialmente, de principio a fin de la misión hemos estado seis pilotos allí, pero hemos llegado a participar un número de 14 porque ha habido, bueno, ha habido que cambiar aviones, ha habido que cuando hubo gente disponible vinieron pilotos de apoyo, al final pues eso, han sido 14 pilotos los que hemos colaborado con la misión, pero ya te digo que hay, bueno, tanto Eleada como mantenimiento por nuestra parte, como Sanidad, ha sido un conjunto a nivel Ejército del Aire con Ejército de Tierra también en colaboración y el esfuerzo ha sido común para todos. Nuestro trabajo, pues nosotros estábamos basados en la base de Alminhat, que está en Dubái, y desde allí hacíamos las rotaciones a Kabul y lo que hacíamos era despegar de noche para llegar allí al amanecer porque, bueno, el aeropuerto de Kabul es un aeropuerto bastante particular con unas condiciones un poco, digamos, delicadas en cuanto a que está muy alto, a que tiene una orografía bastante difícil, la temperatura tampoco ayudaba, entonces si llegábamos cuanto menos calor hiciera a la hora de llegada, pues nos ayudaba a poder sacar más peso de allí. Entonces llegábamos desde Dubái, un vuelo de unas tres horas y media, más o menos. La primera rotación fue para meter personal de LEADA, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que ellos fueron los que íbamos haciendo el screening a todo el personal que nosotros teníamos que transportar y cuando nosotros llegábamos, pues ellos, la verdad que con una coordinación muy buena, tenían preparada a la gente que tenía que subir al avión. Era bastante tedioso porque en cada rotación teníamos que entrar y salir del país de Emiratos, luego teníamos que pasar a aduanas, teníamos que llegar al avión, luego el apoyo que teníamos en el avión, pues se vieron también desbordados por la situación y no fue lo eficiente que quizá hubiera sido en una situación normal. Entonces al final hacíamos fácil 15, 16 horas de actividad, algunos días incluso llegamos a hacer 18 horas de actividad desde que salíamos del hotel hasta que llegábamos otra vez al hotel. Subíamos a la gente al avión que nos decían, básicamente el límite no lo hemos puesto nosotros, lo ponía en Europa que se flotaba hasta Dubai, desde Madrid hasta Dubai, ellos decían, pues tenemos una capacidad de tantas personas y en base a eso pues nosotros sacábamos un número de personas. Y una vez que subían la gente al avión, pues volvíamos a Dubai, se bajaban de nuestro avión y se subían directamente al Aer Europa y se iban a España. Normalmente hacíamos dos rotaciones, o sea, hacíamos dos aviones con una diferencia horaria de media hora entre cada avión. Diariamente, ¿no? Dos aviones al día con una diferencia de media hora. Inicialmente empezó a ser un solo avión, pero luego cuando, porque el problema fue que al principio no había, los acabamos no se habían enterado, no se habían comunicado y no llegaban al aeropuerto con la, o sea, no llegaba la misma cantidad que empezó a llegar a mitad del despliegue. Entonces, un avión era suficiente y luego vimos que tenían mucha más gente y empezamos a utilizar dos aviones y solíamos meter alrededor de entre 140 y 150 personas por avión. Eso lo vamos a comentar ahora un poco más adelante acerca del número de plazas y el número de personas que podían subirse a sus aviones, pero antes estaba comentando usted acerca de las dificultades que comporta aterrizar en el aeropuerto de Kabul debido a la oleografía, las altas temperaturas. ¿Qué tal ha respondido la 400M, un avión que todavía se está recepcionando por parte del Ejército del Aire? Pues hay que decir que ha respondido muy bien ante la operación. Ha sido para sorpresa de muchos porque íbamos un poco en ese sentido pues un poco con miedo porque el avión aún no ha hecho ningún despliegue, pues como este no había hecho ninguno, que hemos estado allí 12 días. Y bueno, teníamos con nosotros personal de mantenimiento que en algunas ocasiones se subía con nosotros al avión y iba con nosotros en la rotación con un big box de bujillaje, de herramientas, de piezas por si había algo que se podía hacer in situ, si había algún problema, pero no ha dado ningún problema el avión. Ha sido, vamos, para alegría de todo el mundo, ha sido una buena experiencia a nivel de desplegar el avión por primera vez 12 días. ¿Y cuántas aeronaves han participado? Pues como ha habido que hacer algunos cambios, han llegado a participar un total de 5 aeronaves, pero permanentemente allí teníamos dos. y en algunas ocasiones pues ha habido aviones que han hecho pues eso, Zaragoza, Dubái, Dubái-Zaragoza para cambiar el avión porque quizá le tocaba alguna revisión o por algún tema así, pero han sido un total de 5, pero podría decirte que el grueso lo han hecho los aviones. ¿Y cuántos vuelos se han realizado en total? Podría decirme. No recuerdo mal, se han realizado 17 rotaciones, cosa bastante distinta a lo que, con la idea que nos fuimos porque desde Zaragoza salimos con una idea de que íbamos a estar allí 3 días, 3-4 días y que íbamos a estar a 400 personas en dos rotaciones más o menos. Y bueno, luego a última hora antes de irnos nos dijeron que quizá eran 800 personas. La misión se fue desarrollando conforme nosotros estábamos allí. No teníamos, ese fue uno de los input más difíciles de gestionar y era que nos íbamos sin saber muy bien cuándo íbamos a volver ni lo que íbamos a hacer exactamente, porque nadie lo tenía realmente claro. Todo se iba desarrollando sobre la marcha y al final pues hemos sacado, pues eso, creo que alrededor de 2.000 personas y 17 rotaciones, que no está nada mal. No, no, la verdad comparo con las 400 del principio haber llegado a 2.000, pues está muy bien. Es un sabor un poco agridulce, tengo que decir, porque aún habiendo sacado a todas esas personas, somos conscientes que se ha quedado muchísima gente allí, que no dio tiempo a llegar a Kabul, que no pudo contactar con la embajada y eso, que no, pues llegas aquí sabiendo que le ha salvado la vida a mucha gente, pero sabiendo también que hay mucha gente que ahora mismo está allí y corre peligro. De esto vamos a hablar también ahora un poquito más adelante, pero antes me gustaría preguntarle que en los aviones de nuestro ejército viajaron españoles, por supuesto, también afganos que colaboraron con España en estas dos décadas de presencia en el país, pero también afganos colaboradores de países aliados, ¿no? O sea, ¿qué personas podían subir a un avión español? Bueno, yo hablo realmente sin haber sido la que estaba en zona autorizando esos trámites, pero según entendimos nosotros, Portugal nos pidió, por ejemplo, que subiéramos a colaboradores suyos, el motivo no lo fue, me imagino que será una cuestión diplomática, y todas las autorizaciones pasaban por el embajador. El embajador estaba allí y él tenía una lista de personal y él era el que autorizaba si subía gente al avión o no. En un caso en particular hubo una situación en la que evacuamos un número auto de afganos colaboradores de Estados Unidos porque se acercaron al avión pidiendo si podíamos llevarlo. Yo no estaba en esa rotación, pero bueno. Y al final el comandante de aeronave en ese momento pues se fue directamente a hablar con el embajador y le dijo, tengo hueco en el avión y me están solicitando que si puedo llevarme a no sé cuántos afganos colaboradores de Estados Unidos, me autoriza. Y el embajador dijo que sí y subimos al avión a estos colaboradores. Y la capacidad del A400M es de 116 personas, pero ante la imposibilidad de enviar más aeronaves y jugando contrarreloj como se estaba, ¿cuántos pasajeros ha sido capaz de transportar el avión en esta misión? Eso ha sido también algo especial en este caso. El avión es cierto que la capacidad en asientos es de 116, pero nosotros una vez en zona viendo la situación que había se nos autorizó a sentar a gente en el suelo con una cinta de atado para que se sujetaran y poder sacar al máximo número posible, quitando los asientos en algunos casos y en otros, bueno, pues dejando asientos también puestos. La cantidad exacta por avión no te lo puedo decir porque no lo recuerdo con certeza, pero llegamos a sacar alrededor de 150 personas en cada rotación. Cabía más gente, pero el problema era el Aero Europa que no tenía capacidad para albergar a los dos aviones nuestros llenos. En muchísimos casos la mayoría, te diría que la mitad o un 40% eran niños, con lo cual hubiéramos sido capaces de sacar incluso más. Porque de los dos aviones que salían diariamente desde Kabul a Dubái, directamente no hacían noche en Dubái, ¿no? Directamente se embarcaban en el avión de Europa y venían a España. Sí, estaba coordinado de tal forma que nosotros llegábamos de Kabul a Dubái, sobre las ocho Zulu, más o menos, allí es Zulu más cuatro, y estaba coordinado para que el Aero Europa deslegase de España de tal forma que llegase allí, más o menos, cuando nosotros estábamos llegando, o un poco antes, para poder, conforme llegábamos, descargar los afganos y que se subieran a la Aero Europa sin tener que esperar mucho. En algún caso, si se demoró, pues bueno, por la situación. Más que nada porque en Dubái hacía alrededor de 45-47 grados cada día. Se desplegaron además cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas de varios países y aún así, el Estado Islámico consiguió hacer estallar explosivos que terminaron con la vida de decenas de personas en el aeropuerto. Y además, a pocos minutos, ¿no?, de que despegara un A400 en español. ¿Cómo se vivió desde el ejército el atentado? Pues hay que decir que el aviso como tal de un posible atentado estaba permanente durante toda la operación. Ocurrió prácticamente al final de la operación, es cierto, pero ese aviso estaba. Yo no estaba en la rotación que hizo en la última antes de que estallara el explosivo a las puertas del aeropuerto, pero se vive con miedo más que nada por los compañeros que tienes en la zona. Porque nosotros los que estábamos en ese momento en Dubái, pues te hacen muchas preguntas, sobre todo sobre el personal de Leada que se estaba encargando de ir a recoger a la gente a las puertas. Pues yo tengo grandes amigos entre esas personas y me daba miedo pensar que podía haberles pasado algo porque uno de los explosivos fue justo en la zona donde ellos tenían un checkpoint para recoger a los colaboradores españoles. Pero al final es parte de nuestro trabajo, el asumir el riesgo que supone operar en un país que está teniendo una situación como es Afganistán ahora mismo. Y debido al atentado, pues se puso fin a la misión antes de lo previsto. Entonces, esto supuso que afganos que tenían plaza tuviesen que quedarse en Afganistán. Así es. Hubo, no puedo decirte cuántos porque no lo sé, pero hubo mucha gente que tenía ya sus papeles chequeados, que estaban aceptados, que se iban a subir al avión y nosotros teníamos programadas rotaciones para ir a recoger a esas personas hasta el día, creo que hasta el día 29, porque los americanos dijeron que el 31 se cerraba la operación. Pero me imagino que parte de CEMOPS o quien tuviera que tomar las decisiones en ese momento, pues decidieron que el resto de países europeos que se terminaba la operación y se terminaba. Y las últimas rotaciones eran para recoger al personal que estaba allí desplegado y a los afganos que se ocupieran en el avión, pero no íbamos a volver. Y claro, se te queda un favor amargo sabiendo que podías haberle salvado la vida a mucha más gente si hubieran ampliado un poco más la operación. Directamente están ustedes salvando vidas humanas, sacándoles del país gente de quedarse allí. Lo más seguro es que fuesen asesinados a manos de los talibanes. ¿Qué emociones se sienten al ser protagonista de esta gran operación en la que se están salvando directamente vidas humanas? Pues es que la verdad que no. Yo no era consciente cuando empezó la misión que la gente que se estaba subiendo al avión le estaba ofreciendo una vida de libertad, porque al final se están subiendo en un avión para poder vivir libremente y que nadie los amenace. Y sobre todo las mujeres y las niñas, que había muchísimas, que puedan tener una vida que les pertenezca a ellas, básicamente. Porque bueno, ahora ya está saliendo en la prensa las decisiones que está tomando la parte talibán sobre las mujeres y a la vista está que no son muy positivas. Entonces, al final te sientes orgullosa, por lo menos desde mi punto de vista. Me siento afortunada de que mi trabajo sirva para salvarle la vida a la gente, para ofrecerle a la gente una vida mejor. Porque ahora ya visto desde casa, dices que si nuestro avión no hubiera estado operativo como lo está ahora, que hubiera sido hace cuatro años o cinco años que estábamos empezando todavía, pues quizá no hubiéramos podido sacar tantísima gente o no se hubiera podido realizar la misión. Y al final sientes que... Pues yo siento una alegría increíble de haber podido colaborar en una operación que a mí me va a marcar un antes y un después en mi carrera tanto profesional como en mi vida personal. Se veían en las imágenes fotos de bebés que deberían tener semanas solamente. O sea, esos niños cuando crezcan y les cuenten la historia tienen que sentirse tocados por un ángel de haber tenido la oportunidad de salir de allí y venir a Europa. Sí, a mí se me pone la piel de gallina porque hubo un paso que... Bueno, subimos a un bebé de cuatro días al avión. Cuatro días tenía el bebé. Algunas mujeres también embarazadas. Llamaba mucho la atención ver cómo esa gente estaba riecando su vida porque ir a las puertas del aeropuerto era arriesgar la vida por completo. Y que estaban intentando ofrecerle a sus hijos una vida mejor porque al final el hombre como tal quizá podrían haber rehecho su vida allí pero está claro que las mujeres y los niños no iban a tener esa misma suerte y menos aún estando amenazados y estando... Teniendo una lista de amenaza por haber colaborado con España y con el resto de naciones que estuvimos allí. Y bueno, entre toda esta gente que subía la 400M, como me comentaba antes, había mujeres, niñas que están acostumbradas a estar relegadas como a un segundo plano en la cultura afgana. ¿Cómo se quedaban al ver que una mujer era piloto, era una mujer la que les iba a salvar la vida? Yo vi muchas caras de asombro, sobre todo en las mujeres. Las niñas al final pues estaban asombradas un poco por todo, subiéndose al avión, era todo como un poco como una aventura pero las mujeres en sí me miraban, no era envidia, era como un sentimiento de admiración, me dio la sensación no lo sé, como... A mí me transmitían muchísimo porque era un poco asombro, admiración, mucha sonrisa como de sentirse... Yo creo que de sentir la sensación que se iban a un país en el que iban a poder trabajar o iban a poder hacer una vida en igualdad de condiciones que un hombre, no más. Pero sí, a mí me llamó la atención porque sobre todo las mujeres se me quedaban mirando. Claro, y que le iban a poder dar a sus hijas la oportunidad de poder aspirar a una carrera como la suya no quedarse relegadas al hogar. Bueno, capitán, muchísimas gracias por su tiempo y enhorabuena por haber completado con éxito la misión. Sois desde luego un verdadero orgullo para España y para el mundo entero. Y ahora, a disfrutar de las merecidas vacaciones. Muchas gracias y gracias a vosotros por querer darle visibilidad a esta operación.